Bienvenidos a un nuevo video y sí, la llegada más esperada por los papitos Corina Rivadeneira y Mario Hart por fin está en sus brazos. Corina dio a luz hace unas horas a su segundo bebé Marito Jr. La modelo fue internada en la clínica temprano por la mañana, tras sentir varias contracciones. Mario estuvo al lado de su esposa en todo momento compartiendo todos los detalles posibles y el rostro de felicidad de ambos padres al tener a su bebé en brazos es inigualable. Los padres posaron felices por esta llegada de su segundo bebé, que sin duda lo han esperado con muchas ansias, así que felicidades. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.